¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? ¿Consernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo? ¿Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Las que fueron temprano al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. ¡Quédate! Porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. Amén. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras, debemos regresar a Jerusalén, ahora mismo. Paz, a vosotros. ¿Por qué estáis turbados, y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, Y así fue así, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas quedaos en Jerusalén, hasta ser investidos con poder de lo alto. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.